¡Que viva México! ¡México! Amar a los niños, amar a los adolescentes, amar a los jóvenes, enseñándoles valores. ¡Esto es tener un México mejor! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con personas llenas de valores! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con generaciones educadas en la fe y el amor! ¡Educar a los niños! ¡Educar a los adolescentes! ¡Educar a los jóvenes! ¡Porque tan seguro! ¡Esto es tener un México mejor! ¡Esto es tener un México mejor! ¡Esto es tener un México mejor! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con personas llenas de valores! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con generaciones educadas en la fe y en el amor! ¡Preparar a los niños! ¡Preparar a los adolescentes! ¡Preparar a los jóvenes! ¡A ser constructores! ¡De un México nuevo y mejor! ¡De un México nuevo y mejor! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con personas llenas de valores! ¡Que viva México! ¡México! ¡Con generaciones educadas en la fe y en el amor! ¡En la fe y en el amor! ¡En la fe y en el amor! ¡En la fe y en el amor! ¡A la fe! ¡Que viva México! ¡Excu Katia!